ya hicimos la reparación y mantenimiento preventivo en este momento vamos a analizar con 380 trifásico observamos que el led de encendido ya nos está funcionando y nos está mostrando la alarma, bueno pues igual faltan los periféricos vamos a verificar el voltaje del bus en este momento vamos a mirar, está en 556 voltios, está bien y bueno hasta ahí podemos llegar porque no tenemos nada de póker no tenemos nada de control para verificar más funciones el problema que como dije anteriormente estaba en la etapa fuente y la etapa de control ya quedó solucionado, ya es hacer pruebas en planta